¿Sueles sufrir de difonía? ¿De repente te quedas sin voz? ¿Sueles tener laringitis o diversas afecciones de la voz? ¿Te has planteado alguna vez a qué está vinculado? ¿En qué momentos te pasa más? ¿Te has preguntado por qué hay personas que dan gritos, voces, de todo y nunca se quedan afónicas o difónicas? Después de años de estar observando en consulta y también a través de los talleres de Encuentro con mi Voz, he visto que hay ciertos patrones que se repiten y que las personas que sufren más de la garganta son aquellas que tienen más dificultad en expresar cosas que incomoden a los demás. Porque quizá nos es fácil conversar de la vida, del tiempo, de cosas bonitas, pero justo aquello que puede generar conflicto o que sentimos que puede generar conflicto, que puede, en fin, incomodar de alguna manera, que puede poner en peligro el ser aceptadas, el ser queridas, que son como heridas o miedos profundos que tenemos, entonces de alguna manera se nos bloquea la garganta. De hecho, que yo pertenezco de alguna manera a ese grupo. No es casual que me dedique a esto de la voz, dado que de alguna manera también es mi gran tema y también es mi gran tema, o he tenido que trabajarme mucho, esto de tener el coraje de ser yo misma, de aunque a veces lo que digo pueda no sentar del todo bien, tener ese coraje de expresar. Y vemos que no siempre es fácil porque podemos decir que incluso hay memorias, no solamente de nuestra infancia, de que hemos tenido o hemos sentido que teníamos que ser muy buenas para ser queridas, que no era que éramos incondicionalmente amadas, sino que parecía que teníamos que cuidar y medir lo que decíamos, sino que también esto es, por así decir, son memorias que ya trae nuestro ADN de generaciones y generaciones de personas, de personas, de mujeres, de etnias que por hablar han sido quemadas, han sido quizá eso, maltratadas. Es decir, que hay como una memoria de ese miedo a expresar, de ese miedo a decir. Y justamente estamos ahora en un momento en el que es especialmente importante recuperar esa voz, volver a tener esa voz y ese coraje de expresarnos, cuidando de no dañar a los demás, es decir, que evidentemente tenemos que cuidar cómo expresamos, pero a la vez, si no expresamos, nos dañamos a nosotras mismas. Que lo primero, el primer síntoma que sentimos es esa enfermedad, es enfermarnos con laringitis, con amigdalitis, con cualquiera de estas cosas que notamos que al no haber podido expresar hacia afuera, ese daño, o sea, se nos bloqueó por así decir el chakra laringe y nos ha generado ese malestar. Hay veces que lo notamos como algo agudo, es decir, que a veces situaciones agudas nos producen enfermedad aguda y otras veces pueden ser situaciones más crónicas que también nos generan situaciones más crónicas a nivel de una disfonía constante, que es estar siempre así, que es como estar siempre ahogada, siempre ahogada, siempre sentirme sin voz, sin aliento, sin fuerza, sin energía. Porque de verdad, cuando tenemos la voz así metida para adentro, es angustioso. O sea, sobre todo también se nota mucho el cambio cuando las personas dan el salto de salir de ese estado de la voz, es como que de repente vuelven a respirar, vuelven a empoderarse, vuelven a tener energía, a tener fuerza, a tener autoestima. Por tanto, la voz está vinculada a un montón de experiencias vitales. Cuando no logramos sacar nuestra voz, cuando no logramos expresar y decir quiénes somos, qué queremos, lo que necesitamos, muchas partes de nuestro ser se ven sometidas y ahogadas. Y a la vez, una manera de conectar con nuestra fuerza, con nuestra energía, con nuestra seguridad, con nuestra autoestima, es haciendo un trabajo en la voz. Y hay sonidos específicos, hay sonidos concretos que nos ayudan a trabajar este chakra laringe. La E es verdad que está especialmente vinculada a este chakra, pero también hay otros sonidos que si están en tu nombre es que de alguna manera te guían, te hacen como una, son como una ruta. Los propios sonidos de nuestro nombre nos marcan y nos ayudan a reconocer patrones y a transformar estos patrones. Por eso he querido proponer una clase abierta y gratuita, que va a ser el 14 de septiembre, en donde justamente vamos a ver eso, qué mensaje nos traen las vocales de nuestro nombre y cómo a través de ellas podemos hacer un trabajo de desbloqueo emocional, de desbloqueo de nuestra voz, que significa un desbloqueo emocional. Es decir, es un dos por uno. Cuando movilizamos la voz, movilizamos las emociones y a la vez le damos más energía a nuestra voz, qué significa eso, a través de eso también limpiar y movilizar emociones que estaban atascadas, que estaban, por así decir, adheridas a toda la parte comunicativa. Es el 14 de septiembre, es totalmente gratuito y abierto, lo único tienes que inscribirte porque las plazas son limitadas. Así que, bueno, me encantará poder verte ahí, poder acompañarte y que conozcas un poquito más de estos maestros que son los propios sonidos de nuestro nombre, que nos pueden realmente orientar y guiar en nuestra capacidad de autoexpresión y manifestación en el mundo. Soy Tamara Chubarovsky y en mi web www.tamarachubarovsky.com Encuentras mucha más información. Un abrazo muy grande.